Hola, muy buenas desde Valdebebas. Estamos aquí para la primera entrevista oficial del nuevo jugador del Real Madrid, Merkut Özil. Este alemán de tan solo 21 años ha tenido una carrera muy exitosa desde que comenzó en los equipos alemanes de la Bundesliga y también ha jugado en su equipo nacional. Entonces le quiero dar la bienvenida aquí a España. Bienvenido aquí en España. Gracias. ¿Cómo te haces todo? Tu tienes tu primer entrenamiento aquí en Real Madrid y ¿cómo fue? Es fue muy bien. Yo me conocí la compañía, el entrenador y me he conocido. Y me encantó que estoy aquí. Con los chicos es muy divertido y el Wetter es muy bonito. Yo disfruto mucho. ¿Cómo fueron las últimas 24 horas? ¿Cuándo te llegaste aquí en Madrid? ¿Cómo te llegaste aquí en Madrid? Yo fui aquí en Madrid. Yo fui muy tarde a Düsseldorf. Yo tenía un poco tiempo, pero ahora estoy muy feliz, que estoy aquí. y ahora hice el primer entrenamiento con la compañía, como ya dije, fue muy positivo y ahora me encantó mucho por el baño, un poco hacia arriba y eso fue muy bonito. Bueno, vamos a hablar un poco después sobre la compañía y eso. ¿Por qué llegaste a Madrid aquí? ¿Por qué has elegido a Madrid en Europa? ¿Por qué elegiste Real Madrid? Para mí es Real Madrid el mejor partido de la vida. Con un campeón como Cristiano Ronaldo, que es Kaka. Estoy muy contento de que el entrenador me gustaría. Por eso estoy aquí, porque creo que el mejor entrenador de la vida. Para mí es muy contento. ¿Has hablado con José Mourinho? ¿Has hablado con José Mourinho? ¿Has hablado con José Mourinho? Yo hablado con José Mourinho. Él me dijo que me gustaría tener. Él me ha fascinado. Por eso estoy aquí. Y me ha hablado con José Mourinho. Y me ha hablado con José Mourinho. Pero con ningún otro jugador en contacto. Y me ha hablado con José Mourinho. ¿Qué ha hablado con José Mourinho de la compañera? ¿Qué ha hablado con José Mourinho? ¿Qué ha hablado con José Mourinho? El primer印象 fue que fue el primer equipo. Él dijo que era un buen equipo. Un buen equipo. Un buen equipo. Un buen equipo. Y me ha gustado mucho. Y ahora estoy aquí y me ha hecho mucho. Un buen equipo. Esformte mucho. Y me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho. Estaba mucho Yol, pero en manager el equipo. ¿Qué ha hablado con José Mourinho? Es muy bueno. Un buen equipo. Porque es un poco rápido, la tecnología es un poco, y lobo de mí mismo no. Las personas que conocen, saben lo que puedo hacer, y espero que me enseñe aquí en Real Madrid, lo que puedo enseñar lo que puedo hacer, y espero que haya disfrutado. Es bueno, tú has hecho muchas veces en la Bundesliga, también en Alemania. Y también, tú has ayudado a tus camaradas en Alemania, también en Alemania. ¿Mistachas también esto aquí? Sí, la época en Alemania en Alemania en Alemania en Alemania en Alemania. Pero aquí es una nueva tarea para mí. Yo me encantaría en el trabajo. Yo creo que tenemos los objetivos con la Más. Yo quiero verificar las Títulos. Y las oportunidades con la Más, porque tenemos mucho potencial. Y espero que la Saison de la Saison bien a la fin y también en la Champions League. Es gibt mucha Konkurrenz en esta Realme, ¿qué crees? Es gibt mucha Konkurrenz en Alemania en Alemania. De todas las regiones en Alemania. Y aquí también. Y aquí también. fue mi bestia y finalmente decidió el entrenador. Un poco acerca de tu futbol de Alemania. En 2009 jugaste a la U21. Y este año jugaste a Sudafira. En estos 12 meses, 2 años, conocen mucho sobre ti. ¿Por qué crees? Yo creo que en los últimos años me ha enseñado, lo que puedo hacer. En los turnos como la Meisla, la toda la toda la vida. Y ahí se podía ver qué puedo hacer. Yo creo que por la WM, me encantó y me encantó. Y me encantó. Es fue una gran cosa. Y me ganó la Naciona. Y yo, me encantó mucho. Es fue muy divertido. Tú has también jugado con cinco de mis amigos en Real Madrid. En España, en Sudafrica. ¿Has hablado con ellos? No, no hablado. Pero el juego fue muy bonito. Y hay que decirle, que España es la mejor jugada. Y ganó ganó ganó. Y ganó ganó ganó. Y ganó ganó ganó. ¿Qué pasa con la Liga y la Liga? ¿Has visto mucho sobre la Liga? ¿Has visto muchas veces? Sí, a veces he visto muchas veces. También he visto los derbysos. Ese es derbyos contra Barcelona, y contra Valencia. Pero la mayoría no sabía, porque las veces las veces son las mismas. Pero a veces he visto muchas veces. Y creo que es una de las más levas del mundo. Y me encantó que yo soy. ¿Qué diferencia hay entre las dos? La Liga en España es un poco más que la Liga. Y con los mejores jugadores. Como ya dije. Los jugadores como Cristiano Ronaldo, Kaka, que en España se encuentran. ¿Qué? 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi familia está desde la Turquía. Mi madre está desde la Turquía. Yo soy muy orgulloso. Yo soy de la tercera generación en Alemania. Y me siento muy bien allí, porque he nacido y nacido. Y tengo muchos amigos. Y, por supuesto, creo que todos los Estados Unidos me dieron los dedos. Y ahora tu nuevo vida aquí en España. Te dije antes, lo que te dije antes. En Bremen, es regnet mucho, aquí no mucho más. Es un poco más como la Turquía. La atmósfera es muy agradable. Cuando llegué a la ciudad, la ciudad es muy interesante. Y, como dije, es muy agradable. Y, por supuesto, lo que has visto en Santiago Bernabéu y también en Valle de Vebas. Y, por supuesto, ¿es un gran diferencia entre aquí y en Bremen? La ciudad es muy grande. Yo creo que la atmósfera va a ser muy diferente. Por supuesto, en Bremen fue muy agradable. Pero, creo que hay 45.000 personas y aquí más 80.000 personas. Es un gran diferencia. Y, por último, ¿cuál te gustaría decir a las personas en Real Madrid? por estos años en Spanía? Ellos deberían apoyar como los años antes y nos darles y nos darles y, por supuesto, y, por supuesto, que la temporada y, por supuesto, y, por supuesto, y, por supuesto, y, por supuesto, nos darles y, por supuesto, nos darles mucho gloria a este año. Te has siempre amigos en Real Madrid TV. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias.